¡Vamos, chicos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, Sebastián! ¡Quita, quita, Sebastián! ¡Quita, quita, quita! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, tía! ¡Vamos, tía! ¡No! ¡Bravo, tía! ¡Bravo, tía! ¡Bravo, chicos! ¡No te duele! ¡Vete de la casa! ¡Vete de la casa, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Pueden dar más! ¡Vamos, chicos! ¡Vamooooos! ¡Vamos, vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Quítalo, quítalo! ¡Quítalo eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Matías! ¡Quítalo, quítalo! ¡Eso, Matías! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ayúdate, ayúdate, chico! ¡Ayúdate! ¡Vamos, Matías! ¡Ay, señor! ¡No me desesperaron! ¡Aquí venido, aquí venido! se van a entrarme en mi cama yo recién llegué a trabajar cuida tu cuerpo arquero cuida tu cuerpo vamos tía vamos tía quítalo 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 vamo vamo Anthony eso vamo 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 eso eso vamo vamo quítalo 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 vamo 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 marcando presionamos salimos salimos presionamos 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 cuida arquero eso eso arquero vamo ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Pisame! ¡Ey, de qué se cancilla! ¡Aquí está, voltea! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Quítalo! ¡Eso! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! ¡Lado atrás! ¡Ya fue! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Jueguen! ¡Jueguen! ¡Epa! ¡Te voy a pasar! ¡Vamos, Matías! ¡No! ¡Alerto, alerto, alerto, chica, alerto! ¡Cuando tú no juegues! ¡Ahí habla! ¡Váganla, Diego! ¡Presiona! ¡Entre, Diego! ¡Vamos, chica, Diego! ¡Profe! ¡Entre, Diego! ¡Va a entrar! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Esto hace falta! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡No se dejen! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, manqué! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Bravo, Anthony! ¡Eso! ¡Bravo, Anthony! ¡Ya pues el árbitro que cubre! ¡Vamos! ¡Ven a abrir! ¡No cubre lo que te conviene! ¡Vamos! ¡Mira que está la hinchas! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suelta! ¡Vamos! 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 ¡Ven a ver! ¡Ven! ¡No se va! ¡Ven a ver! ¡Enterrumpa! ¡Esto rompe! ¡Underrumpa! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Cuid a tu huérco! ¡Macero! ¡Cuid a tu huérco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde se mebra! ¡Vamos chicos! ¡Ustedes pueden! ¡Vámonos fuertes! ¡Vamos a Ford Junior! ¡Vamos Sebastián! ¡Vámonos! ¡Vamos Sebastián! ¡Vámonos Sebastián! ¡Vamos! 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 ¡Vale, vale, salga, salga! ¡Vamos chicos! ¡Muérase! 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 ¡A la salida, la salida! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, Casimar! ¡Vamos, Josi! ¡Josimar! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado chicos! ¡Vamos, Colesco! ¡Vamos! ¡Vamos Sebastián! ¡Vamos Sebastián! ¡No hubieras que almacen! ¡Vamos atrás! ¡Vamos marcando! ¡Marcar! ¡Marcar! Vamos a salir, vamos Cobra pues, porque no cobro Porque no cobro, hijo, te conviene, cobro Ya vamos Ya, poteo Bien Vamos, Diego, pote la fila, ¿sabes? Vamos, Diego, pote la fila Se salvó la fila Árbitro comprado Nada, cobra, nada, cobra Vamos, chicos, vamos, no se dejen, chicos, vamos, vamos Eso, vamos, eso, bravo, 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 ocho Bien, Diego, bien Defierta, ocho, defierta ahí Mira ese arquero Vamos, cuida tu arte, querido Diego Diego, también te has llevado a visitar, ¿no, señor? Sí Alerco, alerco Alerco Vamos, 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 Josimar, vamos, vamos Vamos Ya, 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 ya Vamos, vamos, marcando, marcando, marcando Eso, eso, vamos, Josimar, quítalo, quítalo, quítalo Ya, dale, dale, dale Ya, Josimar, poteo fuerte Vamos, vamos, Josimar Vamos, Josimar Ya, ya, no se pase Tranquilo, Josimar, tranquilo, tranquilo Vamos, Torba Eso Eso, vamos, Diego, vamos, hijo Cuando le conviene, cobra tanto Vamos, vamos, eh Bravo Eso Ah, muy bien, muy bien, árbitro Pero sí, apareciste Esto es como la garra de leones, ¿no? Tú eres celeste, tú eres celeste Dale Vamos, tu oportunidad, Toni, por favor Vamos, Antoni, tú puedes Hay que ir al final, por favor ¡Reboce, Sebastián! ¡Méte, Sebastián! ¡Uh, chóvate! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Santiago! 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 Te veo. ¿Qué pasa? ¿Estás enfermo? ¿Estás enfermo? Josué, Josué, foto. Pon de pantalla, te digas. ¡Vamos! ¡Quítalo, quítalo, quítalo! Dale, dale, dale. Despacio. ¡Ya! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Porque nada sale! ¡Oh, interrumpe, interrumpe! Pon la pierna, pon la pierna. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos para Junior! ¡No jugando, Junior! ¡Pengale! ¡Vamos, Astony! ¡Van! ¡Vamos, chicos! no e no no ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí! ¡No, no te pagan! ¡Ven ahí! ¡Ahí te rompe, ahí te rompe, ahí te rompe! ¡Con tu pie! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ya, ya! ¡Ahí voltea, ahí voltea, ahí voltea! ¡Voltea, voltea, voltea! ¡Vota! ¡¡Vavo Matías! Y ya se va a hacer el pase, pues bien. Bien Matías, vamos Matías, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya, dale, 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 dale. ¡Vamos! ¡Rechona! ¡Rechona! ¡Quítale! 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 ¡No! ¡Depa! ¡Se fue! ¡Vamos al arco! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es por Junior! ¡Presiona! ¡Quítale Diego! ¡Cógelo! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Bien Diego! ¡Bien! ¡Corre! ya, ya, ya baja, baja eso ya dale, dale ya, ya para, para ya, dale ya, ya, ya ya, ya, ya ya, ya ya, ya ¡Bravo! ¡Bravo Bolivia! ¡Bravo! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, chicos, tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!